buenos días como estamos estamos tostados el lunes y voy a hacer un poquito la crónica de la blue challenge y ojo ojo que sale ahí bien hemos conseguido después de cinco ediciones de tantos años poder ganar la ebiza blue challenge en distancia olímpica es verdad que había poco nivel competitivo pero estoy súper contento porque mi primer objetivo era bajar mi propio tiempo y estoy en una nube estoy aún con la cabeza ahí de que he sufrido tanto de que no 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 lo estoy disfrutando aún bueno la medalla de este año muy muy chula de la más bonita de todas las ediciones muy bonita todo es un material reciclado todo el vice blue challenge sobre todo es el tema de no manchar de no dejar rastro cuando se pasa y entonces un toco es utilizable sí y eso mola mogollón en nuestra quinta edición y bueno vamos a hacer la crónica crónica rápida a las cinco y cuarto de la mañana estábamos ya en el barco como podéis ver en el vídeo de la carrera es que ahora no apetece nada meterse en el agua apetece muy poco de hecho está la gente de fiesta bonitudo yéndose a la discoteca grande esa para pegarse el festival el barco se ha ido a las cinco y media ya ha empezado el buen rollo entre los compañeros como no hay mucha gente siempre mola el blue challenge porque haces mucha amiga hablas con las participantes la gente y eso el barco se movía bastante porque era pequeñito y se está levantando un poquito de viento pero hay que decir que cuando hemos llegado a la zona de natación se estaba haciendo de día hasta que se ha hecho de día y apetecía incluso nadar por una vez el agua estaba bastante en calma pero lleno de medusas una locura yo principio digo bueno será una bolsa no es típica bolsa de medusas pero que va que locura primero se tiraron los de half que hacían media vuelta más que nosotros media o un poquito más de la vuelta más que nosotros nosotros simplemente nos tiraron en la boya y íbamos entramos por esas puertas donde habéis visto el vídeo y llegando allí yo claro dan la salida nosotros salimos los del olímpico salimos cuando un par de minutos después de cuando pasó el último de la distancia half y yo tengo que decir que cuando llegué a la puerta miré para atrás estaba solo pero es que está lleno de medusas al principio me encontré alguna y la iba esquivando pero es que cuando llegué a la puerta que tenía que pasar esa puerta natural ese arco natural de las piedras estaba petadísimo de medusas no sabía por dónde pasar pero bueno le eché de valor en brazo y tal pasé por debajo y ya noté una picadura pero pam en el pie pam en la mano y digo ostia dios y ya ahí me entró como una mala una mala hostia y ya pues tiré a toda castaña hacia hacia la boya pero es que no se podía nadar porque imaginaos yo que soy de mirar para abajo y nadar y cada dos cada tres y respirando es que yo la natación era así tenía que estar con la cabeza para afuera entonces no es aerodinámico y no nada es rápido pero bueno aún así bueno esquivando medusas haciendo lo que se puede consigo salir salgo el primero como digo adelanto algunos de los que estaban haciendo el medio y nada en cambio salgo me quito el neopreno me quito la gafa el gorro me pongo los calcetines me pongo las zapatillas meto el neopreno y todo en la otra mochila que habíamos traído que sólo fue un fire porque al final se movía mucho también es que como no tenemos una mochila esta salomon como de trekking o de alpinismo que son sabéis que son así como una mochilita de correr pero que caben más cosas y entonces ahí hubiera metido todo pero bueno hice la transición que la hice a un 50 quiero decir ni la hice como la he pasado corriendo a la castaña ni tampoco suave sino iba caminando pero a todo lo que daba caminando llegué ya arriba del todo ya me tiré corriendo pese a que esa transición son dos kilómetros y medio después de los 1200 metros de natación que hicimos que salimos en 20 minutos justos después de dos kilómetros y medio de transición que tardé 20 minutos ojo al dato llego a la iglesia de santinés y empecé a encontrar más participantes cojo la bici me meto el sofla me meto un gel y arranco y tengo que decir que las patas por una vez no me ardían tanto me hago las dos subidas a fuertes yendo muy bien acoplado hacía viento la verdad es que hacía viento pero tengo que decir que como yo he estado entrenando mucho en circuito había días que ha sido mucho peor y encima como era un día así un día caluroso y de viento estaba el suelo muy seco para ser la hora que era que al final eran las 8 de la mañana cuando íbamos en bici entonces le he podido apretarle mucho todas las vueltas estaba cerrando a 33 de media y muy bien lo que pasa es que claro la primera vuelta de las picadoras de la medusa yo iba un poco mareado me notaba como que me iba me ponía con la cabra en medio de la carretera y como me quedaba cuenta me estaba saliendo de la arcena entonces un poquito peligrosa la primera vuelta porque no controlaba estaba medio mareado y luego hablando con la participación del final había un montón de gente así muchas veces cuando te pican 2 o 3 medusas te suele pasar eso luego al terminar las vueltas en bici que fui adelantando gente del half que va tranquilamente haciendo el half pues eso, buen rollo, hablando sí que he echado en menos este año un poquito de público ha habido muy poco público supongo porque igual era más temprano o porque han quitado la airroom que había una carrera antes que era de noche también la swing race que era una carrera de natación había como carrera de relevos también en bici entonces yo creo que todo eso igual ha perjudicado un poco además que este año está todo abierto en todas las carreras entonces pues la gente se distribuye más pero bueno, muy guay, sin tener referencias de lo que había atrás pero bueno, yo tenía referencias conmigo mismo del año pasado y quería mejorar mi propio tiempo y va muy bien encaminado la natación ha salido antes la transición, sí verá que la he hecho dos minutos más lento pero llevando el neopreno y viendo lo fresco que he llegado a la bici creo que ha sido un acierto total pues al final lo que he rebajado nadando que ha sido ese minuto y pico o sea, al final son 50 segundos de diferencia así que he llegado casi igual que el año pasado a coger la bici o de repente que iba mucho más fresco pero la verdad que el año pasado llovió, hizo mal tiempo entonces bueno, era fácil bajar entre comida y el tiempo hemos cerrado la bici pues eso, entre 33 y pico de media nos hemos bajado la bici bastante reventadetes por el cuello pues yo iba a casco aéreo yo iba así, es que ni me movía o sea, de hecho he podido grabar poquísimo entonces que no se puede y que me pude decir de todo pues claro, yo todo el rato tenía la motorvalización de como primer corredor entonces no podía grabar y luego a la hora de correr pues claro, nos faltaban ahí 8 kilómetros y bueno, y justamente se quita la nube hacía un calor, que locura de calor de verdad y bueno, me he salido solo corriendo de hecho cuando he llegado a la transición y todo solo estaban los jueces y los voluntarios que por cierto también he ido aplaudiendo porque ya me había entrado en bajo cuando he llegado ahí y digo, uff, y ahora correr solo para ir por la montaña con el calor que estás haciendo y sin patas pero bueno, me metí a buen ritmo en la primera rampa dura sí que es cierto que he empezado corriéndola y he dicho, no, baja el ritmo, camina rápido que tú no ves nadie aún por detrás y he aprovechado y iba haciendo corriendo y caco he llegado arriba y cuando he hecho el giro en el avituamiento que nos daba una otra pulserita y había que bajar ahí ya he dicho, guay, aquí ya gano porque no me la va a quitar nadie estos 4 kilómetros de bajada, trail no me lo quita nadie, vamos además he guardado energía y me he tirado abajo a 3,50, 4 todos los 4 kilómetros entonces claro, si subió a 7, 8 pues al final la media me ha salido 4,50 los 8 kilómetros esos con 150 positivos o por ahí sí, es verdad que las Next patinaban un poquito el suelo pero me han venido genial, la verdad me han venido genial y muy bien, y llegando y justamente me cruza con el segundo cuando yo ya estaba bajando la parte final entonces ya así como en plan, guay y le he bajado con un puntito de ya lo tengo tranquilo no te destroces demasiado porque ya iba destrozado pues luego he llegado a línea de meta y ha sido una situación muy bonita y eso que ya digo había 3 personas 4 en la meta porque había voluntarios y jueces o sea, no había público en ese momento luego sí que más tarde sí que habría y nada, y muy bien disfrutado y al final hemos conseguido nuestro objetivo que era bajar nuestro propio tiempo ganar pero hombre, claro que eso depende de cada año quien venga, ¿no? este año viene un poquito menos de nivel pero bueno lo que más me gusta de luchar es que siempre haces amistades nuevas y la verdad es que ha sido muy buen rollo el después, el comer, la paellita o sea, muy guay así que nada ahora ya próximo ya viene trail viene trail hasta septiembre ahora ya la siguiente es Scenic Trail los 30 kilómetros de segundo mil y pico positivo en dos semanas y algo luego ya tenemos en julio Valle de Arán y aquí ya a tope 50 y pico kilómetros así que hoy mismo ya empezamos a entrenar hoy ya corremos 40-50 minutitos muy suave no sé si trail asfalto ahora veré y empezamos a tope y mañana ya series así que a tope, a tope este año nos estamos saliendo no sé si es por la zapatilla la bici yo creo que es por el material porque yo llevo ya años intentando dándolo todo sí, un abrazo y hasta luego gracias por vuestros comentarios vuestros likes que eso motiva mucho también para grabar en carrera para darlo todo y muchas gracias de verdad hasta luego